hola amigos que tal te habla el placo en esta edición vamos a cañete hoy con un grupo de compañeros y chistos y vamos para cañete y bueno está encima de estar el tiempo ojalá no llego y no vaya bien en el recorrido y no vaya bien 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amiguitos, me retiro de Cerro Azul. Una belleza la playa. Voy a haber comido un poquito rico. Bueno, es un poquito caro, pero no importa. Me gusta lo que cuenta. Y nos vamos hacia el Rupo en Cocucción, a Cañete. Vámonos a Cañete y después nos vamos a la Ciudadela Unanue. A ver qué es lo que encontramos por ahí. Bueno, nos vemos en la ruta, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!